La Biblia de la Biblia Del principio, ¿quieres que te ponga la de antes? ¿Puedes hablarlo en un momento? Sí, quiero probar una cosa, que sería lo ideal. Fins que ens desperta el sol, fem un gran ball al voltant del foc, en un ritmo. Ten dins el foc, hoy yo voy cremarme. Vale. Bebem y cantem, y ens emborrachem, fins que ens desperta el sol. Y vos sigas. ¡Gracias!